Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes del cielo Y aquí, juntito los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del amado corazón Y ahí vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Gracias